hola qué tal cómo están buenas tardes qué gusto compartir con ustedes este espacio y bueno yo soy ana paula garcía directora general de etnovae en donde trabajamos por el aprendizaje la tecnología y pensar mucho cómo vamos a ir evolucionando y qué hacemos para que nuestras perspectivas nos ayuden a movernos de una mejor manera en el mundo que viene y bueno voy a compartir contigo una charla que se llama el futuro de las profesiones y oficios cuáles son las habilidades y competencias que se necesitan te lo voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar y bueno pues me encanta poder compartir este tema para mí es muy importante entender que el mundo se ha ido moviendo no será la última vez y vamos empezando creo yo esta transición y vamos a ver cómo cómo vamos a ir evolucionando y que tenemos que ir trabajando lo primero que quisiera compartirles es que el mundo está cambiando y el futuro se está moviendo hay un libro por ahí si alguien tiene oportunidad de leerlo se lo recomiendo muchísimo se llama el futuro va más rápido de lo que crees y ahí nos plantean como el futuro se está moviendo rapidísimo y cosas que antes pensábamos que eran impensables o que eran imposibles de suceder hoy son parte de nuestra vida diaria por ejemplo estamos hablando de esta perspectiva de la digitalización las nuevas formas de organización y vida cosas familiares que cambian reducción de costos desmaterialización y democratización y qué significa esto hoy más que nunca vivimos en el internet la mayoría de nosotros pasamos muchísimo de nuestro tiempo trabajando en internet y más de 50 mil millones de personas en 2022 estaban conectadas incluso con los aparatos lo segundo ya que me refiero con nuevas formas de vida y organización tiene que ver con cómo empiezan a aparecer nuevas tecnologías como el blockchain las criptomonedas que nos van a ir transformando la forma que conocemos hoy en día de vivir las cosas familiares también cambian es decir has escuchado hablar de la impresión 3d pues bueno será una realidad en unos pocos años no solamente en temas inorgánicos sino también se podrán imprimir órganos se imaginan lo que esto significa los costos de vida en algunas cosas se van reduciendo es decir la tecnología que hace muchos años costaba millones hoy la puedes tener al alcance de la mano incluso el celular que traes en tu bolsillo la desmaterialización tiene que ver con cómo hoy empezamos a pasar de elementos físicos a elementos digitales por ejemplo los libros muchos de nosotros ya no leemos libros en físico sino los leemos a través de una kindle o de una tableta y la democratización hace referencia a cómo la tecnología en teoría cada vez va a ir siendo más accesible cosas que son importantes para mí dejar hoy en la mesa es esta es una mirada sin embargo la unesco y otras organizaciones ya vemos otros perfiles que nos preocupamos por otra serie de crisis a las cuales nos vamos enfrentando y estas crisis tienen que ver con una inequidad económica y social el cambio climático y la pérdida de biodiversidad el uso de recursos que exceden la capacidad planetaria es decir estamos consumiendo muchísimos recursos que hoy nuestro planeta no alcanza a recuperar estas tecnologías de las que platicaba hace un momento y cómo van cambiando la vida y van haciendo una disrupción que este punto va a ser central para lo que vamos a platicar y por último la violencia no como hay situaciones y hay elementos que tienen que ver con la violencia que empiezan a formar parte de nuestro día a día más de lo que esperamos y bueno por ahí tenemos un una situación actualmente que que nos hace referencia a esto estas crisis que te platico no me las inventé estas crisis aparecen en un material que generó la unesco justo planteando y pensando hacia dónde tendríamos que planear o trabajar para generar nuevos futuros y en este mismo sentido entonces si yo tengo estas realidades hacia dónde es que van las profesiones y aquí te invito a pensar y identificar dos cosas lo que yo hoy te voy a compartir tiene dos miradas distintas como te lo acabo de compartir lo primero es hay un mundo en el cual la evolución tecnológica la disrupción va avanzando y pareciera que el mundo está maravilloso no sin embargo tienen tenemos una contracara que son otras realidades donde este acceso a esta tecnología ya esta innovación no es tan sencillo y esto también se ve en las profesiones no si pensamos a lo mejor en algunas ciudades tenemos personas que se desarrollan en espacios de punta y tenemos personas que están en un proceso de ir accediendo a profesiones a lo mejor no tan de punta pero sin embargo hay que ayudar a que lleguen hacia allá no importa cuál sea tu caso lo que hoy te voy a compartir te invito a que pienses e identifiques qué es qué es lo que puedes aprender sin importar en cuál de estos dos lugares estás y empiezo primero compartiéndote algunas listas de profesiones que han aparecido en diferentes espacios esta es la primera que quiero compartirte y es una lista que me dice hacia dónde van las profesiones si te fijas hablamos de especialistas en inteligencia artificial científicos de datos ingenieros en robótica ingenieros en nube representantes de desarrollo de ventas la ciberseguridad aparece también un especialista en salud conductual y especialistas en servicio al cliente de que te das cuenta al ver esto te voy a compartir lo que a mí me llama la atención yo identifico que desde esta lista aparecen algunas profesiones que tienen que ver mucho con la tecnología y con esta evolución pero también aparecen otras que tienen que ver con las relaciones humanas y que tienen que ver con el desarrollo y el cuidado de nuestra salud como seres humanos yo no tengo idea de cuál va a ser el mundo dentro de 15 20 años lo que sí estoy seguro es que no va a ser igual al que nosotros conocemos el día de hoy y esta es una pequeña lista empieza a identificar cuáles te gustan cuáles te suenan y qué cosas crees que tienen que ver con el desarrollo profesional otra lista de acuerdo al foro económico mundial plantea 28 profesiones hacia el 2050 toma esta lista porque me pareció sumamente interesante y cosas que parecerían sacadas de ciencia ficción pero el autor del libro que te platicaba hace un rato dice que lo que antes era ciencia ficción y es ciencia realidad y yo estoy segura que esto que te voy a platicar lo vamos a ver en muy poco tiempo una de las profesiones es un piloto espacial comercial es decir tendremos estas figuras que ahora en lugar de viajar a otras partes del mundo viajarás a otras partes del universo del espacio exterior ingenieros en alimentos 3d te acuerdas que te compartía que es que existen esta posibilidad de la impresión 3d con elementos orgánicos pues justo esta será una de esas posibles profesiones y nos ayudarán con esta crisis alimentaria que pareciera que podría suceder una tercera profesión es ser psicólogos de inteligencia artificial y a qué se refiere esto esta profesión tiene que ver con cómo vamos cuidando la salud mental de las personas cuando la inteligencia artificial nos empiece a resolver muchos elementos de la vida el cuarto elemento o la cuarta profesión es director de drones te imaginas hoy en día ver drones para nosotros no es tan común sin embargo conforme vaya pasando el tiempo los empezaremos a ver probablemente en las ciudades y esto requerirá poder coordinar elementos y movimientos de los drones como se hace con los aviones la quinta profesión que plantean tiene que ver con ser expertos en construcción sostenible y esto tiene que ver con la arquitectura y con áreas como la domótica que tienen que hacer referencia a la vinculación del internet de las cosas con los elementos de la casa esto suena muy sofisticado y muy lejano sin embargo quienes de ustedes tienen un álex en casa quienes han visto a lo mejor no lo tienen pero han visto que hay cortinas que se pueden abrir o subir o bajar a través del celular todo eso seguramente estará vinculado con este tema de la construcción sostenible además de la comprensión del ecosistema y cómo es que vamos interactuando con él a través de la arquitectura el cuarto el sexto tiene que ver con ser creadores de órganos y suena a una ciencia ficción impresionante sin embargo está relacionado con la impresión 3d en un pocos años estaremos viendo cómo a través de la impresión 3d y la generación de este tipo de tecnología podremos crear órganos lo cual nos resolverá temas como las lo que tiene que ver con cuando tienen que hacer un trasplante o este tipo de cosas que hoy parece muy complicado la séptima profesión que ellos mencionan es ser informáticos en transferencia mental la verdad es que cuando yo leí esto me quedé impresionada y se refieren a que cada vez con el avance de las neurociencias iremos haciendo unas transferencias de nuestras ideas hacia otros dispositivos yo no sé si esto será cierto pero pareciera que vamos hacia allá y me cuestiona mucho que tenemos que ir trabajando y por último y el que me sonó más extraño es resucitadores de especies en extinción esto me dice que hacia el 2050 lo que están viendo quienes analizan desde el foro económico mundial es que tendremos probablemente muchas especies en extinción y entonces será importante poderlas recuperar para ir manteniendo una vida o un ecosistema regular te imaginas no sé a qué te suenan todas estas profesiones pero a mí la verdad es que me hicieron volar la cabeza y cuáles son las seis profesiones que yo veo a futuro o seis áreas en las cuales podrías empezar a pensar en trabajar uno tiene que ver con ingeniería y desarrollo esto va a seguir existiendo y qué tanto trabajemos en temas tecnológicos en temas de desarrollo de software en temas de desarrollo de hardware será importante porque ahí habrá una beta de trabajo la segunda tiene que ver con ciencias de datos todas las tecnologías con las que hoy trabajamos y nos movemos están relacionadas y producen datos seguramente has escuchado hablar del big data y de los mega datos pues a eso se refiere ciencias de datos tendrán que ver con todas estas profesiones que ayuden al análisis y la toma de decisiones a partir de esa información sostenibilidad de economía circular es un tercer bloque de profesiones a futuro que yo veo que pueden empezar a aparecer y tienen que ver con cómo creamos soluciones tanto de arquitectura de alimentación incluso de negocios que nos ayuden a cuidar la sostenibilidad y a cuidar nuestro medio ambiente y este tema de economía circular tiene que ver con cómo las empresas y nuestra vida diaria se relaciona y cuida el impacto que tiene en el medio ambiente y cómo reutilizamos elementos que nos puedan ayudar a la regeneración o a evitar estos temas de la deforestación el tema que te hablaba hace rato de los recursos naturales impresión en 3d y para mí es entender que va desde la perspectiva tanto orgánica como inorgánica hoy en día ya tenemos impresión de telas no y yo te decía en pocos años estaremos viendo las primeras impresiones de órganos probablemente para trasplantes la quinta elemento que yo identifico como profesiones a futuro tiene que ver con temas de salud tanto la salud física con el uso de la tecnología como la mental por las consecuencias que puede traer la disrupción y la evolución de la tecnología y lo mismo pareciera lejano pero quienes de ustedes no han utilizado un reloj inteligente o un wearable que te ayuda a monitorear todo el tema cardíaco cuando haces ejercicio empieza a aparecer esta parte de los oxímetros que hoy con el tema de COVID fueron tan conocidos y en algunos casos los mismos relojes ya traían esta aplicación integral y por último estas nuevas formas de transporte y nuevas formas de comunicación que hace referencia a los autos inteligentes a toda esta parte de los drones ahí habrá otro nicho de profesiones que seguramente estarán surgiendo y si se fijan cuando yo planteo y hablo del futuro es porque muchas de estas profesiones que de las cuales hoy no tengo el nombre todavía no existen y se dice que el 65 por ciento de los chicos que hoy están entrando a las escala parte escolar sus profesiones todavía no existen y no sabemos cuáles van a ser pero qué habilidades necesitamos para esto cuando tenemos un contexto en un mundo tan extraño y tan ajeno que nos pareciera no a mí la verdad es que me impresiona identificar como cada día hay una evolución de la tecnología que plantea una transformación de la vida diaria y de qué manera como persona nos vamos preparando para ello y si pienso en el mundo del trabajo por supuesto que no es diferente y hoy quiero compartirte este elemento de lo que para una compañía que se llama Accenture identificaron como estas habilidades para la inclusión en la economía digital y el punto de partida que quiero dejar en la mesa es entendamos que los entornos laborales y los espacios en los que vamos a trabajar los siguientes años van a ir cambiando esta empresa y este proyecto habla de cuatro características de los entornos laborales la primera es que son entornos digitales y humanos o físicos yo llamo mucho a esto la un mundo dual no vamos a movernos en ambos espacios son entornos laborales mucho más cooperativos y colaborativos quienes estamos actualmente ejerciendo nuestra profesión esto para nosotros fue nuevo en muchos sentidos sin embargo para generaciones como la tuya esto será la característica principal esta parte del individualismo en las instituciones será cada vez menos menos relevante y más complicado vivirlo así lo más importante será cómo aprendes a colaborar y cooperar con los demás la tercera característica que ellos ponen en la mesa es que estos entornos laborales estarán basados en la tarea y la resolución de tareas y de conocimiento es decir lograr el resultado no se vale decir pasé 15 horas haciendo algo y no lo terminé en estos entornos lo importante es tener muy clara la tarea muy clara la meta y lograrla en el tiempo destinado y por último van a ser entornos mucho más flexibles y fluidos esto quiere decir que en lugar de tener estructuras firmes y rígidas las empresas y organizaciones se irán adecuando dependiendo lo que se necesite en el contexto y esto hará que los modelos de negocio tengan un crecimiento más acelerado y esta misma reporte me habla y empiezo a hablar de habilidades me habla de las habilidades que se consideran necesarias para poderte mover en este mundo la primera que aquí que es la primera este elemento que está aquí en la primera de ellas tiene que ver con cómo aprendo a relacionarme con los otros y interactuar con los demás de tal manera que pueda yo lograr transformar y convivir y construir con los otros la segunda que habla de creación y solución tiene que ver con cómo resolvemos problemas y cómo sabemos crear soluciones a situaciones que son desconocidas esto implica el tema de la capacidad de análisis la identificación de problemas planteamiento de soluciones la tercera que está en la parte inferior izquierda tiene que ver con lo que se relaciona con cómo se utiliza la tecnología pero no sólo es el uso que hoy le das sino cómo se desarrolla y cómo la puedo implementar para resolver otras cosas y por último el cuarto elemento que aparece por aquí tiene que ver con cómo aprendes a moverte y a prepararte para el entorno laboral en el que te va a tocar trabajar si se fijan parece un símbolo de infinito y al centro hay una un círculo en azul del cual hablan que es muy importante desarrollar habilidades que nos permitan mantenernos al día es decir estar abiertos a entender qué va pasando en el contexto y cómo es que ese contexto transforma o representa retos nuevos para el desarrollo de las personas y obviamente para tu preparación profesional y aquí es una invitación que te dejo yo en la mesa a que estés al pendiente de lo que va pasando en el mundo que no te mantengas solamente con lo que sucede en tu día a día aunque creas que ya lo sabes todo siempre habrá algo nuevo que conocer y en tecnología y en desarrollo siempre aparecen cosas que nos van a retar y nos van a implicar nuevas nuevos elementos y actitudes también como habilidades y el último elemento que termina hasta el final de este de este ciclo infinito habla de la especialización para el trabajo y esto tiene que ver con cómo te preparas para el tipo de trabajo que está en tu localidad donde puede haber cierto trabajo específico por ejemplo en el caso del estado en el que yo estoy que es jalisco tenemos un desarrollo tecnológico fuertísimo por lo tanto si estás aquí uno de los elementos importantes será prepararte para profesiones tecnológicas va ayudando a identificar hacia dónde necesitamos movernos y te platico dos marcos más de competencias que te vas a dar cuenta que todo esto lo que te he venido hablando de las habilidades necesarias para mí se sintetiza en dos bloques distintos y te voy a compartir que son dos marcos que ya existen uno tiene que ver con este que está a la izquierda que son habilidades para estar listos para el futuro que así le llaman y si te fijas son cosas concretas capacidad del pensamiento analítico el pensamiento crítico habilidades de organización habilidades tecnológicas resolución de problemas la creatividad la iniciativa la comunicación la adaptabilidad la resiliencia las habilidades sociales y emocionales y el liderazgo te suenan pareciera que éstas tienen que ver con lo que te estaba mencionando anteriormente cierto sin embargo estas son más pequeñitas si tú te acercas a tus profesores o expertos en orientación o algunos proyectos que buscan preparar para este tipo de contexto verás que te hablan de este tipo de habilidades y competencias a desarrollar y estos son elementos sencillos que puedes ir trabajando la imagen que tienes a tu lado derecho este círculo me habla de las competencias de inteligencia digital hoy hay algo que se llama inteligencia digital y que nos presenta ocho áreas de competencia y 24 competencias a desarrollar para poder ser ciudadanos digitales y tienen diferentes niveles y el último es estar en un nivel de competitividad te invito a buscarlo si quieres saber un poco más de esto escríbenos y te lo platico y te voy explicando cómo puedes desarrollarlo porque porque esto es una pieza clave para lo que tiene que ver con el uso de la tecnología hoy en día creemos que todos los que estamos en este contexto ya usamos muy bien la tecnología porque nos movemos entre herramientas sin embargo si tú te fijas aquí se habla de derechos digitales gestión del conocimiento comunicación digital inteligencia emocional digital seguridad digital el tema de ciberseguridad un equilibrio en la vida y el tema de identidad digital esto tiene que ver mucho con el cómo nos movemos utilizamos la tecnología y aprendemos a hacer cosas con ella y quiero a partir de esto compartirte y empiezo a cerrar con los puntos de vista que creo yo no debes de perder si tú estás pensando en hacia dónde vas a trabajar en los siguientes años y qué competencias se necesitan estas cuatro cosas te invito a que las pienses todo el tiempo una es necesitas trabajar tu capacidad de aprender el nuevo contexto y el futuro al 2025 al 2030 no tenemos idea de cuál va a ser por lo tanto será importante que sepamos aprender todo el tiempo aprender y desaprender aquello que hoy haces de una manera puede ser que mañana ya no tenga sentido entonces te invito a que esté siempre pendiente de cómo desarrollas esta capacidad tuya del aprendizaje la segunda es que aprendas a aplicar lo que conoces para resolver problemas y situaciones si yo tengo un conocimiento y no lo utilizo no me sirve de nada y la capacidad de solución de problemas se desarrolla de manera constante a través de utilizarla y de resolver problemas entonces te invito a que busques proyectos a que busques espacios donde haya un reto a resolver y utilices lo que ya conoces para hacerlo y si no encuentras en lo que ya conoces elementos para poderlo resolver te invito a que investigues platiques con alguien más busques otros compañeros que te ayuden a resolver una situación podría ser incluso una problemática de tu comunidad el tercero es tienes que cuidar la relación con los otros si te fijas la colaboración y cooperación es una pieza clave en el nuevo contexto por eso es importante trabajar y aprender a relacionarnos con nosotros y desarrollar nuestra inteligencia emocional y un cuarto punto que creo que es central no perder de vista es la relación contigo mismo prioriza tu desarrollo personal y emocional en la medida en que tú estés equilibrado y seguro de ti mismo eso te ayudará a poderte relacionar con los otros y por último te dejo cinco puntos que para mí son claves para que te prepares para el futuro no importa cuántos años tienes no importa en qué estás trabajando este futuro va a llegarnos a todos y podemos prepararnos o ir modificando lo que tenemos hoy para para ser personas que puedan desarrollarse en este mundo el primero es desarrolla tu capacidad de aprendizaje autogestivo es clave para mantenerte actualizado y con esto me refiero a que puedas llevar un orden tomar un curso en línea y tú ir midiendo tus tiempos y saberte organizar asegúrate de aprender a utilizar la tecnología entendiendo la lógica de cómo funciona para resolver problemas colaborar y comunicarte con otros trabaja en el desarrollo de tu creatividad en las competencias investigas y de gestión del conocimiento hoy tenemos un montón de información a la mano sin embargo muchas veces no sabemos qué hacer con ella y la capacidad de crear cosas nuevas tiene que ver también con entender cómo funcionan y con poder hacer un buen ejercicio de análisis de lo que tenemos enfrente y tomar una postura crítica frente a ello fortalece tu capacidad para cooperar y colaborar con otros arriesgate a interactuar con los demás arriesgate a construir y empezar a resolver situaciones cotidianas porque esto te va a ir preparando para cuando llegues a este mercado laboral y por último reconoce que se necesita en tu comunidad hacia dónde va creciendo la industria de tu lugar o el espacio donde quieras trabajar porque hablo de esta lógica de el espacio en el que quieras trabajar y de todos estos componentes porque hoy en día yo te hablaba de dos mundos méxico es un espacio jalisco es un lugar donde podrías trabajar sin embargo la digitalización y el tema de la transformación digital que vivimos las empresas a partir de pandemia abre muchísimas posibilidades te invito a que revises identifiques y aprendas cuáles son las profesiones que te gusta y empieces a revisar todos estos elementos para que los vayas trabajando cada día a partir del día de hoy si a ti te interesa trabajar en ciencias de datos fortalece tus competencias de análisis aprende a hacer manejo de información tanto cualitativa como cuantitativa si no sabes de qué te estoy hablando acércate a tus profesores acércate o te puedes acercar con nosotros para poderlo revisar y conocer por otro lado también te invito a que trabajes mucho en el aprendizaje y en la autogestión qué tanto trabajo te cuesta identificar qué quieres aprender y dedicarle el tiempo esto va a ser una diferencia completamente en el nuevo contexto de trabajo que vamos a tener y bueno muchas gracias te voy a compartir por último mis mis datos por si quieres contactarme aquí está mi correo electrónico está un número de celular teléfono y nos puedes buscar en facebook si quieres y tienes alguna duda te agradeceré y con toda confianza puedes mandármela a este correo electrónico o escribirme vía facebook estaré yo contestándote para poder tener un diálogo y ayudarte a encontrar cuál es este nuevo futuro y cómo puedes desarrollar algunas de estas competencias en el caso de la inteligencia digital nosotros podemos ayudarte a hacerlo justo es nuestra pasión entender que este nuevo mundo que viene requiere de profesionales y de personas que estén preparadas para interactuar en el mundo digital y que aprendan a colaborar con otros y ser críticos frente a lo que se nos presenta muchas gracias la verdad es que espero que este espacio les haya servido y que les dé algunas pistas de hacia dónde ir caminando y trabajar soy ana paula garcía y quedo a tus órdenes para cualquier comentario y cosas que quieras presentar bonita bonito día